No, 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 no. No, 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 no. Tu guardia. Gracias. Ya vamos. Sabe ya, no te quieres de aquí la blanca, dale vuelta. Eso muere que ya hay. Sube tu guardia. Guardia ali, maré guardia, sube, bueno. Ven allá Sube tu guardia Más golpes, más golpes Golpes, golpes Rodilla ahí Rodilla derecha Trata de meterlo a tu guardia completa Trincalo, trincalo Bien Cierra tu guardia Mútex que te... Monte Media guardia Tú Marco Mete Marco No lo jales, mete Marco No lo jales, mete Marco Tíralo ahí ¿Qué estás? Bien Mira, golpes Más golpes Golpes, golpes Guños Golpes, golpes, golpes Rodillas Bien Y lo tomó la compagana Máñaja Un minuto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.